Los sabres del proyecto Cris y Miki Benchard y Josepita Aleta, que son los facilitadores, que son los que se van a encargar de darmos la formación en esos talleres para anajar la tarde. Bueno, os voy a con ellos y que os vaya contando. Bueno, muchas gracias por venir. Yo sé que es un esfuerzo, sobre todo en este curso que hay tanta formación. Por eso queremos reducir la formación de Cris al mínimo y hacer algo que es fácil posible para todos. Vamos a empezar con Miquel, que va a hacer una introducción sobre el trabajo por competencias y su evaluación. Después continuaré yo con Cris. Os intentaré dar una imagen lo más global posible y cubrir todos los puntos que quiero cubrir. Y después, entre Miquel, Paula, Josep y yo, os presentaremos algunos escenarios de los que os vais a encontrar y que son los que vais a llevar a la hora. Si queréis, después de cada intervención, hacemos un turno de preguntas. Si no tenéis ninguna, pues continuamos. ¿Vale? Pues entonces empieza Miquel. Bueno, lo único, igual te digo, que voy a pasar. Bueno, me llamo Miquel y como ha comentado Elena, os voy a hablaros sin más, voy a hacer una gran introducción sobre las competencias y tratar de centrarme un momento en qué supone lo que son las competencias en nuestro trabajo. Bien. Para ver luego cómo se entronca esto que os voy a comentar yo, que voy a intentar ser lo más breve posible, con lo que nos puede ofrecer el maledicto en Cris. Bueno, en primer lugar, os he puesto esta pequeña imagen que a mí me ha gustado bastante para que nos puede ayudar un poco a centrarnos en qué demonios entendemos por las competencias. Así es algo, esta palabra, este concepto ahí dentro, en los últimos años en el mundo educativo. Y, bueno, simplemente refrescar lo que seguramente conoceréis también como yo os poniendo ahora. Las competencias, en definitiva, cuando hablamos de competencias se trata de, como veis aquí en esta imagen, de unir una serie de saberes, lo que nosotros llamaríamos antes lo que llamamos los contenidos, el saber algo, luego, el saber cómo hacerlo eso, unas ciertas habilidades, unas destrezas y además saber ser capaz de llevarlo a cabo, lo que serían unas actitudes. Bien. Son tres cosas que van juntas y que en definitiva de lo que tratan es de dar respuesta a un desafío, a un problema al que nos tenemos que enfrentar. Básicamente, el que nos enfrentamos todos nosotros es el de solucionarnos la vida, el de darle sentido y el de día a día sumerarnos la problemática. Bueno, en el ámbito educativo va a suceder algo parecido. Bueno, las características de las competencias, que también supongo conoceréis. La primera es que no pueden ser evaluadas directamente, no hay una manera de evaluar la competencia lingüística más que cuando se lleva a la práctica para resolver algo que tiene que ver con un acto en el que es necesario el lenguaje. No sustituyendo los elementos del currículum, que también es importante saberlo, o recordarlo, las competencias básicas, tampoco podemos interpretarlas como simplemente, como algo parecido a lo que en su día fueron los mínimos o nada por el estilo. Y lo que es importante es que integran, como he dicho al inicio, tanto los contenidos como las actitudes y así mismo también una serie de habilidades. Lo que nos traen un poco las competencias es un intento de cambio en la práctica educativa. Es un cambio de paradigma, en el que estamos pasando de una educación basada en la enseñanza hacia otro tipo de enseñanza que está basada en el aprendizaje. Bien, en el modelo tradicional de enseñanza basada en la enseñanza, como os he dicho, los contenidos son el eje de la práctica educativa. El profesorado, como os he dicho ahí, es el señor de los contenidos, somos dos sabios que venimos aquí a decir algo que hemos recibido y que vamos a transmitir. y el alumnado, su papel es básicamente el que estáis teniendo vosotros aquí, escuchando a mí, mirad así, atentos, y la evaluación suele consistir, o ha consistido tradicionalmente, en repetir aquello que el profesor sabio os ha transmitido de manera más o menos literal, hasta un punto de que cuanto más se parezca a lo que el alumnado repite al original del profesor, mejor nota suele tener. Bien, esto es una caricatura de lo que se ha hecho durante muchos años, pero bueno, podría servir para recordar lo que en su día era el sistema educativo. Bien, se pretende con el asunto de las competencias un cambio en el proceso, en la práctica educativa, hacia una educación basada en el aprendizaje. Es decir, a veces solemos tener la tentación de confundir el enseñar con el aprender, es decir, muchas veces solemos pensar que porque alguien ha hablado muy bien o ha dado una clase en su opinión, eso significa que el alumnado ha aprendido eso que nosotros hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que el aprender es una acción del alumno, mientras que el enseñar es una acción, en todo caso, nuestra. Entonces, no coinciden ambas acciones. Lo que yo hago no significa que sea lo que el alumno haga y no significa que ambas cuestiones coincidan. Bien, por tanto, el cambio que está favoreciendo en incidir en las competencias, que como sabéis vienen además de una normativa, bueno, o de una serie de recomendaciones de la Unión Europea, en fin, y que luego tienen un desarrollo legal que hemos visto todos y que se ha plasmado en la ONCE. Bien, lo que pretende es este pequeño cambio, que tiene unas otras características, digamos, diferentes a las del modelo que os he comentado antes, tradicional. Lo primero, que lo que pasa a ser el eje vertebrador de la práctica educativa en el aula son las competencias. Los contenidos no desaparecen, ni mucho menos, siguen siendo muy importantes, por supuesto, pero en este caso hay que tratar de que esos contenidos tengan un cierto sentido para el alumnado y por lo tanto hay que colocarlos en un contexto determinado. ¿Cuál debe ser la labor de nosotros? Bueno, pues eso, crear esas condiciones, ese contexto en el que el alumnado vaya integrando esos conocimientos que estamos haciendo. Y luego, el alumnado aprende aplicándolos, aplicando esa teoría, digamos, y el fundamento de la evaluación, por tanto, debe ser esa aplicación. Y por lo tanto tenemos, a partir de ahora, una de las tareas que son inherentes a la nueva praxis educativa que exige el repensar toda nuestra labor, es precisamente ir creando condiciones para que los alumnos sean, digamos, más activos en su práctica diaria, pero también en su propio proceso de aprendizaje. Las competencias son, bueno, ya veis, on-way las que aparecen aquí, pero no vamos a entrar a hablar de todas, sino nos vamos a centrar básicamente en la competencia digital, que es una de ellas. Normalmente, al finalizar el periodo de la educación secundaria obligatoria, todos nosotros tenemos que, o todos, o muchos de nosotros, tendremos que evaluar esta serie de competencias. Y muchas veces es verdad que a veces tenemos problemas para ser rigurosos en la medición de algunas cosas. Bueno, yo creo que en concreto la competencia digital supone un desafío en el mundo de transformación digital en el que estamos viviendo, en el mundo de la información, en el mundo de la información y es necesario ir poco a poco incorporando esta competencia en nuestro ámbito diario. Y precisamente estamos aquí para ofrecer una manera, un modo de poder proponer a los alumnos una serie de proyectos y de escenarios, de contextos en los que ellos irán poco a poco aplicando conocimientos de todas las áreas que nosotros impartimos habitualmente, a través del uso de ciertos programas, de ciertas herramientas digitales que les va a venir muy bien. Por lo tanto, se trata de que reciban, de trabajar también a partir de unos contenidos de las diferentes materias, pero se trata también de que el alumnado sea activo con respecto a los diferentes elementos y a las diferentes posibilidades que el mundo digital da hoy en día. Y de eso es de lo que ahora, bueno, Elena, os hablará a continuación. Bueno, pues mire ya, muchas gracias. Yo ya paso a hablar de Cris, y de Cris yo sé mucho porque llevo más de año y medio en mi proyecto, y para resumir y para centrarme, pues he dicho, voy a contestar a las cinco preguntas de los periodistas. El qué, dónde, quién, cuándo y por qué. Y allá en cómo, porque esto es vital para nosotros, porque es cómo lo vamos a hacer cuando lo llevemos a otro. Entonces, empezamos con el qué. ¿Qué es Cris? Cuando salgáis aquí me gustaría que os llevárais tres ideas claras. La primera, que es un proyecto de innovación. Estamos, bueno, este es un proyecto de innovación, como digo, que está financiado por la Comisión Europea, está dentro del programa Horizon 2020. Y cuando hacemos un proyecto de innovación lo que estamos haciendo es arriesgar. No estamos con un producto terminado, sino que es algo que está todavía en desarrollo y que necesitamos probarlo. Para los proyectos de innovación necesitamos gente con ilusión, con ganas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los proyectos suelen tener errores, fallos y no los encontraremos. Y todos estos errores, fallos, cuando estás enamorado no los ves. Y tienes ilusión y dices, venga, lo superas. Cuando no tienes esa ilusión son un obstáculo increíble. Entonces es muy difícil de superarlo. No queremos que sea un gran obstáculo para vosotros. Yo sé que muchos estáis muy ilusionados. Yo, todo el mundo que he conocido está con ganas de hacerlo. Pero si nos encontramos un problema, que ya os digo, puede pasar. Queremos que sea durante un periodo de tiempo muy limitado. Que no os dediquéis la mitad del curso escolar a pilotar Cris. Sino que sea, bueno, pues unas semanitas. Que lo repartamos el trabajo entre todos para que no sea demasiado. Yo espero que todo salga bien. Porque además no vamos a ser los primeros en pilotarlo. Vamos a ser los últimos en empezar el pilotaje. Por lo que todos los primeros problemas, para cambiarlo con nosotros, estarán solucionados. Luego es un pilotaje. Como os digo, no es un producto terminado. Es un producto que para que llegue al mercado. Para que se pueda usar como usamos los libros, todos los programas que tenemos. Tiene que ser probado anteriormente. Vosotros sois los que vais a hacer esa prueba. Y esta información que nos deis es vital para ver que hacemos después con este proyecto. Si vemos que es viable. Si tenemos que desarrollar más por un lado o por otro. Y luego es un producto directo para el desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado. Y en esto luego me meteré más a fondo. Pero como decía Miquel, hemos empezado a introducir el trabajo por competencias. El desarrollo de las competencias en el aula. Poco a poco, con muy pocas guías y con muy pocos marcos sobre qué tenemos que hacer. Y menos sobre su evaluación. El proyecto CRIS es un inicio, un primer paso en este camino. No os digo que sea definitivo. No os digo que vaya a ser la solución perfecta. Pero eso, estamos innovando y estamos probando. Y bueno, siempre es interesante. Y yo estoy segura que vamos a sacar muchas cosas buenas. Y esto, en razones generales, es lo que es CRIS. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo? Pues ahí tengo dos fotos que seguramente muchos de vosotros habréis visto. Porque llevan en las redes un montón de tiempo. La primera es del 2005 y la otra del 2013. En el mismo lugar, en la plaza de San Marcos, en el Vaticano. Y en las dos era un momento de cambio de papa. Y si os fijáis un poco en las imágenes, la tecnología en el 2005 era súper poca. Por aquí un móvil, por aquí otro, pero muy poquito. La diferencia en el 2013, abismal. Todo el mundo estaba con un móvil o con una tableta sacando fotos, grabando vídeos. Es increíble. Es increíble que en siete años haya habido esta evolución tan grande. Y además es una evolución que no tiene filtros. Que en todas las edades está la tecnología. No importa el nivel de estudios, no importa el nivel socioeconómico. Todo el mundo la utiliza. Y es que además voy a rezar un poco más el rico. Ví que dale. Porque es que no solamente queremos sacar fotos de todos, sino que queremos ser protagonistas de esas fotos. Aquí está un micrón de Hillary y todo el mundo quería estar en ese servicio. Esto ya es lo más. Todo el mundo usa la tecnología. Está en las redes. No solamente lo uso. Me saco una foto, la subo en las redes. Me hacen comentarios. Todo el mundo puede usarla. Lo que nos falta es usarla bien. Usar la tecnología con seguridad. Hacer, buscar la información. Luego os voy a hacer un comentario sobre estas fotos porque es muy curioso. Ser crítico entre lo que nos encontramos. Ver la procedencia de la información y comparar más cosas. Utilizar la comunicación en internet de una manera efectiva y segura también. Utilizar la colaboración. Utilizarla para crear cosas que de otra manera serían muy difíciles de hacer. Hay que darle esa vuelta. ¿Y qué pasa? Que en casa a los niños les dicen, estos son nativos digitales. Usan la tecnología mucho mejor que nosotros. No les voy a enseñar nada porque él sabe más. Ellos en casa no lo aprenden. No aprenden sobre estas cosas. Sobre seguridad, sobre comunicación, sobre huella digital. Con los amigos tampoco. ¿Quién queda? Vosotros. Lo tenemos en el currículum. Lo tenemos que hacer. Además, como la tecnología es una cosa transversal. No solo podemos dejar al de tecnología o al de TIC. Es algo que tenemos que cubrir desde todas las áreas dentro de nuestras posibilidades. Igual, de educación física no es complicado, pero todo el mundo puede trabajar en esta dirección y aportar un granito. Y voy a volver a la otra vez las dos fotos. A estas dos, sí, sí. Porque son muy efectivas. Y dices, guau, mira, sí, qué cambio, ¿eh? Pero es muy curioso cómo nos... Ay, ¿cómo se dice? Cómo juegan con la información. Y las dos son del momento de cambio de pago. Pero la primera, en el 2005, yo ahí investigando, descubierto, que era cuando anuncian que el Papa ha muerto. Los católicos, cuando hay un funeral, un momento triste, nadie se pone a fotografiar. Estoy segura que la gente no tenía teléfonos móviles. O sea, oía muchísimos con los teléfonos móviles. Pero es que esos momentos no se fotografían. Y en el 2013, están en la misma plaza, en el mismo momento, pero es aquí cuando anuncian, fue un bata blanca, que tenemos Papa nuevo. Un momento de alegría y todo el mundo lo fotografía. Bueno, la misma imagen, el mismo momento, la misma plaza, pero los momentos son diferentes. Aquí los medios de comunicación juegan con las imágenes, juegan con nosotros. Y bueno, pues lo llevan un poco hacia su camino, ¿no? Hacia lo que les interesa mostrar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues en CRIS tenemos un marco operacional CRIS, una sesión de aprendizaje, una plataforma, una herramienta analítica de datos y un montón de información que os vamos a dar. Entonces, voy a ir uno por uno, brevemente, explicando cada cosa. El marco operacional CRIS, como decía Miquel, no sabemos exactamente qué tenemos que desarrollar en clase para desarrollar una competencia o cómo evaluarlo. La UOC, la Universidad Roberta de Cataluña, dijo, bueno, pues podemos hacer algo en esta dirección. Bueno, partiendo del DICCOM, que este es un marco de competencia digital ciudadana, que el IPTS, el Instituto de, ahora no me acuerdo cómo se llama, IPTS, de este vídeo, ellos decidieron crear un marco de competencia digital para toda la ciudadanía. Eso es lo que nosotros deberíamos aspirar, son los contenidos y las habilidades y actitudes que nosotros serían deseables para toda la ciudadanía en competencia digital. Esto es extensísimo. Es como el de idiomas, pero en competencia digital. Muy difícil de llevar al aula. Tiene un montón de niveles en los que se supone que tú vas a ir avanzando a lo largo de tu vida. Países, comunidades autónomas, el País Vasco lo recogió y dijo, esto lo vamos a adaptar. Y llevan ya un montón de años ofreciendo un test de autoevaluación para toda la ciudadanía, para que ellos acrediten su competencia digital. Aquí hemos estado un poco más atrasados, pero la UOC ha cogido esto y ha dicho, venga, vamos a ponerlo en práctica. No vamos a adaptarlo, vamos a simplificarlo, vamos a hacer algo para que los profes lo puedan llevar al aula y desde finales de primaria hasta el final de la educación obligatoria, sepan qué tienen que desarrollar en clase. Hay cinco áreas, como en el DICCOM, con títulos algo diferentes, son ciudadanía digital, comunicación y colaboración, búsqueda de gestión de información, creación de contenido y resolución de problemas. Estas cinco áreas son las que vais a trabajar en el proyecto CRIES y de manera ideal serían las que cada grupo de alumnos debería de superar, una vez todos los profesores han hecho el escenario que les corresponda o que han definido hacer. Cada una de estas áreas está formada por, esta por ejemplo es el área 3, búsqueda de gestión de la información digital, tienen dos o más subcompetencias. Aquí tenemos una 3, 1 y 3, 2 y además cada una de estas subcompetencias tiene unos criterios de desempeño. Vamos concretando cada vez más lo que los alumnos deben de ser capaces de hacer y lo que tienen que saber para superar esa área de la competencia digital. Esto está muy bien, pero claro, esto es luego cómo lo evalucas, esto es lo que tienen que saber y evaluarlo cómo. Bueno, pues para evaluarlo tenemos unas rúbricas de evaluación que todavía estamos ahí trabajando en ellas para hacerlos lo más útiles posibles y completas. Para cada criterio de desempeño tenemos varios indicadores, esto ya es la concreción máxima, esto es lo que digo, como la pregunta del examen de antes, bueno, pero no es una pregunta del examen, pero el examen de la competencias. Estas son las habilidades que tienen que tener, los conocimientos y las actitudes. Y en una rúbrica con cuatro niveles nos dice exactamente a qué nivel está esta rúbrica. Los alumnos lo tendrán desde un principio para saber qué nivel, bueno, qué tienen que hacer para conseguir el nivel más alto y nos va a servir a nosotros para evaluar si han adquirido ese criterio de desempeño, esa subcompetencia o la competencia digital en general. ¿Y dónde encontramos este marco? Porque claro, el marco está muy bien, os doy el marco, aquí lo tenéis y cómo lo hago. Bueno, pues para eso tenemos unos escenarios de aprendizaje que hemos diseñado entre los socios del proyecto, diseñamos en un principio muchos escenarios. Las universidades, las universidades, la Universidad de Londres y la Universidad Zoperta de Cataluña se dedicaron a validar, a decir sí, con estas tareas, con estas actividades estamos desarrollando los indicadores que decís que estáis trabajando. Había tantas, había tantas, tantas que decían para el pilotaje esto hay que acotarlo un poco. Eligieron diez escenarios y con esos diez escenarios nos aseguramos que cubrimos todas las áreas de la competencia digital. Si tú tienes un grupo y en ese grupo hay cinco profesores en el proyecto CIS y nos repartimos a dos escenarios cada uno, cubrimos todas las áreas de la competencia digital y estamos listos. Sería lo ideal. El proyecto es para trabajarlo en principio desde primaria hasta finales de secundaria. Podéis intentarlo. A mí me encantaría que los chavales pudieran decir, hemos completado todas las áreas de la competencia digital, pero puede ser difícil, en algunos grupos hay muchas optativas. En algunas ocasiones no hay grupos que trabajen todo el grupo con los profesores del proyecto. Yo os animo a que lo intentéis, a que habléis entre vosotros y colaboreis y hagáis un reparto para poder cubrirlo, cubrir todo. Aquí os habréis fijado que hay un C, que no hay diez. Nosotros hemos añadido uno más, porque estos escenarios, muchos de ellos tienen contenido curricular dentro. Y hay, claro, no hay escenarios para todas las asignaturas, todos los profes de todas las asignaturas que se han apuntado al pilotaje. Entonces hemos pensado que la mejor manera es adaptar algunos de estos escenarios, quitando ese contenido, creando unos escenarios neutros que se pueden utilizar en varias asignaturas. Y es el caso de línea del tiempo, que ya os lo enseñaremos después, e iremos creando alguno más para que todo el que esté interesado en pilotar tenga un escenario para que pueda hacerlo. Los escenarios, luego le veremos, tienen actividades y tareas. Las tareas son las que llevan asociadas el indicador de la competencia digital. Y son estas tareas las que se las vamos a asignar a los alumnos y los alumnos las devolverán con su evidencia, porque esto no lo evaluamos con un examen, van a ir creando un porfolio con unas evidencias de su competencia digital. Y seguimos. Estos escenarios, ¿dónde nos encontramos? En la plataforma CRIES. Esto es un pantalla de la plataforma CRIES, luego entraremos y la veréis. Este es el menú, en la esquina superior izquierda hay un menú y tenemos todo esto, esto pues para el profesor. El alumno tiene lo mismo, menos la parte del medio, que es la de planificación. Aquí podemos hacer seguimiento del alumnado, podemos hacer las planificaciones, que son este tipo de programaciones que vamos a mandar. Hay una parte de red social, que también podemos crear un grupo con nuestros alumnos y comunicarnos con ellos. Hay alguna herramienta de creación de contenido propia de la plataforma. Esto ya lo iréis viendo en las formaciones que tengáis en el centro o en los talleres. Así es mejor tocarlo que yo os vaya explicando cuesta por cuesta. Hay una herramienta de analítica de datos. Cada vez que un alumno os manda una tarea, vosotros la evaluéis, todo esto queda registrado y con esos datos tenemos esta herramienta que nos está diciendo a qué porcentaje de la competencia digital está cada alumno. Entonces es muy fácil decir, ah, mira, aquí lo ha hecho todo el mundo muy bien, menos estos tres que están un poco retrasados, que algo habrá fallado, les vuelve a mandar una tarea. La tarea es muy útil, bueno, pues también tiene un lado de gamificación. Los alumnos lo podrán ver y cada vez que suben una subcompetencia recibirán una insignia. Eso es un poco para motivar. Y la formación. Bueno, tres partes tiene la formación. La primera es esta sesión general de formación inicial para contaros un poco de qué trata Cris. Vamos a hacer esta aquí y en Pamplona la semana que viene. Luego está la grabación, que la pondremos a disposición de todos para que la podáis volver a ver si queréis. Os sigo para los que me han venido. Luego habrá unos talleres en centro. Después de la formación en Pamplona, Josemi y Miquel se pondrán en contacto con los coordinadores de vuestros centros y decidiréis entre todos cuándo va a ser mejor hacer esos talleres. Si es mejor una tarde que se quede todo el mundo, todos los profesores del pilotaje de Cris, una tarde y hacemos el taller entonces. O ellos van al centro un martes o viernes, que son los días que tienen disponibles, y se colocan en una sala de profesores o en un aula y cuando tenéis un rato libre vais y ellos os explican. La plataforma, os enseñan los escenarios, os hacen una primera propuesta de escenarios y de ahí nos ponemos en funcionamiento. Si alguien necesita una ayuda extra, también la podéis solicitar y bueno, pues podemos repetir. Luego tenemos una aula virtual. Cuando se vaya acercando ese día del taller o el mismo día del taller, os daré de alta en una aula virtual en la que tendréis tutoriales sobre todas las herramientas de la plataforma. Estará la grabación de este vídeo. Habrá un foro para que podáis lanzar dudas, preguntas que contestaremos nosotros. Igual creamos un foro para cada escenario para que podáis comentar vuestra experiencia y otros puedan aprender o decir esta tarea o interesante o esta igual, no lo hacemos. Eso a medida que vengamos a los centros o que vengan a los centros ya en esos talleres, se os dará vuestro usuario y contraseña para entrar a la plataforma y se os dará de alta también en el aula virtual, que es el aula virtual de educación, aparecerá ya y entráis con vuestro usuario y contraseña de educa. Bueno, voy avanzando. ¿Dónde se pilota? Este es un proyecto por un montón de socios de muchos países y aunque no todos son administraciones educativas, se va a pilota en dos modalidades, modalidad presencial y modalidad online. Vosotros estáis en la modalidad presencial y la diferencia básica y única es el tipo de formación que vais a recibir y el tipo de acompañamiento, que en vuestro caso va a ser presencial con nosotros, acompañándoos y ayudándoos en todo lo que podamos y en la modalidad online será la formación a través de un MOOC y la ayuda, el acompañamiento, pues con un CAO, un centro de llamadas de atención a los usuarios. En la modalidad presencial van a haber centros de Suecia, Rumanía, Croacia, Grecia, Italia, Cataluña y Navarra. Y luego está abierta la modalidad online, está abierta cualquier centro de la Unión Europea. Miquel, en Navarra, pilotamos en diez centros, en la modalidad presencial, Miquel, a vosotros no os he puesto ni IES ni NAD. Miquel se va a hacer cargo de estos cinco y Josémi de los otros cinco. Paula y yo estamos en el departamento, para cualquier cosa también podéis contactar con nosotros a través del coordinador de vuestro centro o directamente, o a través de ese aula virtual. ¿Quién lo va a pilotar? Pues en un principio, como era un pilotaje en tantos países diferentes, con tantos currículums diferentes, se decidió cerrarlo y decirlo, venga, vamos a hacerlo en cuarto de la ESO. Hemos tenido ahora una revisión, una evaluación en tal proyecto en Bruselas y nos han dicho que igual es más interesante ver desde primaria hasta cuarto de la ESO. Entonces, de momento empezamos en cuarto, se abrirá a toda la ESO, pero eso ya será en la modalidad online. Podemos acompañaros también un poco, a los que estáis ya, por ejemplo, si está el baile del Ebro y dicen los de segundo por nosotros, también queremos entrar, bueno, pues, os acompañaremos un poco, pero este tipo de formación no podemos extenderla a más centros navarros. Y en primaria sí que haremos algo presencial con algunos centros escogidos. Así que si en vuestro centro alguien os dice, oye, mira, eso que has hecho que bonito, yo también quiero hacerlo, pues, animadle y decirle, sí, sí, pues, llama a Elena, que yo te doy de alta y puedes entrar también con tus alumnos. Eso será a partir de enero, cuando ya tengamos el de cuarto de la ESO un poco ya en marcha, nos animaremos ya con el resto. El resto de cursos de niveles sin la presión de intentar cubrir las cinco áreas. Pueden hacer un escenario o dos, ver un poco cómo funciona. Ahora tenemos que adaptar lo que tenemos, pues, para esas edades también. ¿Cuándo? Empezamos ya. Vosotros ya habéis empezado con esta sesión. Como os digo, esta semana y la que viene serán estas sesiones presenciales en los centros. Y luego ya comenzaremos en noviembre con talleres en los diez centros. Una vez esos talleres estén hechos, ya tenéis vuestro usuario y contraseña. Y podéis entrar a mirar escenarios, decidir cuándo lo vais a hacer. Y empezar a pilotarlo en abril. ¿Y en abril? En diciembre. Tendréis los Chromebooks para entonces. Y podéis pilotarlo hasta junio. Solo os pedimos que cuando pilotéis tengáis un poco en cuenta qué profesores que dan clase al mismo grupo están pilotando. Para que no haya varios proyectos, varios escenarios a la vez. Más que nada, por los chaves que no se vuelvan locos. Y dudas, preguntas, supongo que me traéis muchas. Pero bueno, más cuando entráis en la plataforma y os pongáis a verlo. Porque ahora claro, todo esto está un poco así. Pues os parece bien, ¿no? Porque no lo habéis visto. De las cinco varias, ¿cuál era la cuarta y la mitad? Porque he ido rápido o después de la diapositiva. Bueno, pues la última y resolución de problemas. Sí. Y la anterior, creación de contenido digital. Vale. La primera es más tratar sobre todo de la huella digital, de la seguridad de línea. Del respeto también. Del respeto. Bueno, de ciertas actitudes que debemos mantener mientras navegamos, mientras chateamos. Se trata, bueno, tiene un poco que ver con lo que se lleva a la ciudad de línea. Sí. Elena. Dime. Yo a gente tomando botas, vamos a por esta disposición. Ah, sí, 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 claro. A mí se me quedan todas las cosas. Sí, vale. Bueno, cuando escribes, luego se me quedan todas las cosas. Bueno, esto es una formación inicial, luego ellos os lo explicarán muchísimo mejor cuando vengan al centro y cuando se sienten con vosotros y ya empecéis a tocar. Bueno, entonces, si no tenéis ninguna duda, os enseñamos algunos escenarios, os vamos a enseñar un escenario cada uno y, bueno, pues así os hacéis un poco la idea de que es la plataforma. Intentamos que haya escenarios para todos los que estáis aquí o que podamos adaptar para los que, bueno, por lo menos para los que estáis ahí. ¿Y qué me dice esto? No, aquí está yo. Sí. No, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy José Víctor Valeza y voy a estar, como dije, en la base del aplicador. No voy a estar con vosotros porque os trato a mí que no. Habéis tenido la suerte. Y, bueno, yo os, la idea, yo os voy a enseñar un escenario. Espera, José, ¿primero entro o no? No, no lo he dicho. No voy a decir. En la primera parte Miquel nos habla de competencias y después Selena también habla de competencias. Y yo creo que nos tiene clara la palabra de desempeño. Competencias son desempeño. ¿Y cómo? Pues haciendo. O sea, si los chavales queremos que desempeñen, que hagan cosas, pues lo más fácil es que aprendan haciendo. Entonces, Cris, para trabajar la competencia digital, ha diseñado, ha creado escenarios. Para nosotros, unidades científicas. O sea, es un conjunto de tareas que ellos van a ir haciendo y, según vayan haciendo, van a ir aprendiendo y aprendiendo competencia digital. Yo os voy a enseñar un escenario, pero ya os adelanto qué es lo bueno con esto. Vosotros imaginaos un escenario como un conjunto de tareas, imaginaos una tabla y en las filas imaginaos las tareas, la 1, la 2, la 6, todo así. Y a estas tareas van ligados los indicadores que nos comentaba Elena. O sea, ahora imaginaos las columnas. Entonces, hay una relación entre estas tareas y estos indicadores. Que vosotros no veis, y los chavales tampoco, pero está. ¿Quién lo hace? La plataforma. Entonces, tú al chaval le mandas una tarea, cuando le das un escenario, tú le mandas el escenario entero, le llega la tarea y esa tarea le da asociados unos indicadores de evaluación que ya nos comentaba Elena. Entonces, el chaval hace la tarea y te lleva así de vuelta. Y por suerte esos indicadores de evaluación ya alguien se ha encargado de a cada tarea asociar los indicadores. Entonces, a nosotros nos van a salir los indicadores. Y solamente vamos a tener que clicar en esta parte, en este indicador, según esta tarea, es un 3. 1, 2, 3, 4. Los 4 estados que nos comentaba Elena. Y eso, eso automáticamente queda grabado en una base de datos del chaval. Pero no solamente quedarte esa tarea que hacéis con vosotros, sino también de la que hacéis con vuestro compañero. De tal forma que todo eso va sumando y va generando las subcompetencias, las áreas y un desarrollo de la competencia digital. Y nosotros no nos tenemos que encargar de nada. Solamente cargamos las tareas, se las enviamos, las evaluamos y todo eso va automático. Imaginaos si esto tuvimos que hacer nosotros a mano y luego nosotros en una reunión. Oye, ¿esto cómo va? Y además, las tareas han sido diseñadas de tal forma que los indicadores están bien pensados, para que las cuales se repitan no sé cuántas veces, para que se comprueban. El tema es que esto está bien pensado. Sí, además, por si me enseñas, ¿eh? Sí. Para que veáis, o sea, empezamos de lo más general, que serían las 5 áreas, bajaría, como sabéis, más el siguiente escalón y por último... Y vosotros solamente es esta parte de aquí. Exacto. Ojo, vosotros no os vais a encontrar esto, ¿eh? O sea, no os imagináis que os vais a encontrar esta parte de aquí. Que va, o sea, solamente os vais a encontrar esto. Cuando el chaval se abre una tarea, vosotros también seleccionas si está en el estado 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Pero eso además, el chaval, antes de hacer la tarea, va a ver también esto. Que es la referencia de la rúbrica, claro. Entonces, ya sabe mejor qué es lo que tiene que hacer para obtener la máxima calificación en ese indicador. Entonces, como él va a ir haciendo, va a ir adquiriendo la competencia digital. ¿Y va trabajando? No, todo esto... Más cosas. Como el escenario que yo os voy a explicar está dirigido con nosotros, pues vamos a hacer una propuesta de escenarios. O sea, a mí que cuando venga a hablar con vosotros, bien sea con ella o bien aquí, os voy a hacer una propuesta de escenarios. Esto va a funcionar más o menos de la siguiente forma. Nosotros nos agregaremos y resulta que en el grupo B de Valle de Lelo, pues están el de mate, el de historia... Claro, en cada grupo de chavales vamos a tener combinaciones diferentes. Entonces, nosotros vamos a ver una propuesta de escenarios. O sea, nosotros hemos apropiado que tú hagas este escenario, tú este, tú este otro, ¿o qué? Pues vamos a intentar elegir los escenarios más apropiados, más cercanos a tu asignatura. Vamos a intentar distribuir también de una forma lógica según las horas que tú impartas en clase. O sea, no. Un escenario que es una carga de 12 horas de trabajo con los chavales, pues a lo mejor no es el más apropiado para que los desarrollen, quien dé solamente una hora semanal. Pues tendrá que hacer a lo mejor cosas más pequeñas. Entonces, vosotros vais a recibir una propuesta de qué escenarios desarrollar. Y luego, esto lo discutiremos, vosotros con Vique, y pues los otros con B. Vais a ser especialmente importantes, yo soy de asignatura creativa, ¿eh? Los que tenéis asignaturas comunes. ¿Por qué? Porque de alguna forma vais a generar un poco la base. Si queremos que los chavales del grupo de desarrollo y competencia digital, pues de alguna forma los escenarios, las unidades más importantes, van a tener que caer ahí. Nos van a suceder cosas muy diferentes, ¿eh? Imaginaos que va a haber un grupo, el grupo E, de no sé qué instituto, que solamente haya apuntado dos profes de asignaturas optativas. Bueno, pues en ese caso, pues a ver un poco lo que quieran. En otros casos intentaremos que la cosa sea más ordenada. Y yo os voy a enseñar un escenario, que es el de la revista digital, y os explico un poco en qué va a consistir, aunque por lo que podéis ir más o menos, y así veis, os imagináis un escenario. Y además veis, vais a ver el tipo de relación que van a tener con otros escenarios. Ya no me pongo ya. Sí. Bien, ahora, si pudieras ahí en pantalla, porque lo voy a hacer aquí sentado. Bueno, esta es la entrada a la plataforma Cris. Bueno, parece que entramos. ¿Vale? Esto es lo que os vais a encontrar. Y súper importante, esto os lo vamos a explicar en los centros, ¿eh? Pero esta parte de aquí, aquí es donde está todo. Y una de las cosas que hay, aquí están los escenarios, actividades y tareas. Ahora los va a cargar todos. Y vais a seleccionarlos solamente. ¿Vale? Aquí está ya en castellano, que nos enseñaba el tese Elena, y este es el del que yo lo voy a dar pública, un periódico escolar electrónico. Luego os enseño cada tarea, pero ¿en qué va a consistir? Pues el escenario consiste en que tú con tus alumnos haces grupos de chavales, crean contenido que tú quieres después publicar en una revista, lo editan, lo ponen bonito y lo publican. ¿Qué es lo que creo que nosotros os vamos a pedir, prácticamente en todos los centros, con este escenario? Pues vamos a pedir, y sobre todo, este escenario, nosotros lo hemos pensado y creo que en Valle del Velo había gente de lengua castellana y en Alhama gente de inglés. Yo creo que casi seguro os propondremos a los de Lama Castellana, a la revista digital y a los de Alhama inglés también, que además tendréis a Alhama inglés la posibilidad de coger el escenario en inglés. ¿Qué es lo que os vamos a pedir? Pues creáis los grupos de chavales, ahora lo voy a desarrollar más, creáis los grupos de chavales, que piensen un poco en el formato y este tipo de cosas y en la parte de crear contenido os vamos a pedir, no creéis contenido. ¿Por qué? Porque queremos que insertéis el contenido que vais a crear con esos mismos chavales en otros escenarios. Después, como vais a tener un montón de contenido, en la parte de publicación y aprobación, los chavales que editen, que seleccionen lo mejor y que lo publiquen. Más o menos esto, entonces lo voy ampliando. Bueno, la tarea consiste en publicar una revista y más o menos, por lo que pone aquí, está empezando en unas 8 horas. Nosotros creemos que probablemente alguna menos, porque la parte de creación estará hecha en otros escenarios. Además, insisto, puede ser que en un determinado grupo, en un determinado centro, no haya nadie de lenguas. Y puede haber otro profe interesado en hacer este escenario. En ese caso, sí, crearían contenidos los chavales. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chavales? Tarea 01. Estas que llevan indicadores. Pues crear el periódico. Tarea 01. Pues tienen que decidir contenido, formato, fechas, miembros... Y aquí os pone que creéis un miembro de editores. Nosotros vamos a proponer, aprovechando la estructura, el contenido. Ya lo tenemos. Nuestra propuesta será, oye, contenido, vamos a aprovechar. Después, como os van a enseñar más escenarios, os vais a imaginar qué tipo de contenidos van a poder ir en la revista. El formato sí que lo decidirá. La fecha límite. Nosotros, por ejemplo, y recordando un poco las palabras de Elena, que decía, que tened cuidado, no os pongáis todos a la vez, que si no vais a volver locos a los chavales, pues os diremos, este escenario es perfecto para que vaya el último de todos. Es decir, nosotros estamos pensando que esto debería ir a mediados de abril, principios de mayo, para terminar. Es decir, todo lo demás está hecho y ahora lo ponemos en la revista y lo enseñamos, lo socializamos. El propio escenario propone que haya solo un miembro de editores. Nosotros vamos a proponer todo el mundo editor. Va a haber tantos contenidos, como no tienen que crear contenidos dentro del escenario, que todos sean editores. Bueno, organización de grupos. Pues generaréis grupos y aquí tenéis un documento que os va a ayudar a crear grupos. Creo que en este caso propone grupos de tres personas y diferentes roles. Lo hablo más en nada para que veáis que está aquí esta información que es relevante para vosotros. No me voy a poner a explicar cada rol, pero está aquí, ¿vale? En la parte de crear contenido, nosotros cargaremos todo el escenario, yo como profe me cargo todo el escenario, pero esta tarea la desactivo. No la hago. Esta. A continuación, ilustrar. Ilustrar, poner bonito. Y para eso, Cris tiene una herramienta integrada, que es portaville. Algo nuevo. Imaginaos a los chavales de una determinada... Oye, pues elegís aquí una plantilla y la botáis de contenidos que han sido desarrollados en otro escenario. Esto sí que lo haría, ¿vale? Después, todos editarían lo de todos. Me imagino un grupo que está editando, revisando los trabajos que han hecho en el escenario o en otro escenario y seleccionando, digamos, el mejor, o los dos mejores, para la publicación. Y por último, la publicación. Publicación. Vosotros habíamos pensado, por ejemplo, este escenario para que intervengan. Esto es lo que yo os quería contar y lo que os quería enseñar. Y no sé si quedará... Me va a dejar de llegar alguna duda, si alguien queda preguntar algo. ¿Cómo lo veis? Si no proyecto yo. Pues a mí que la tarea lleva... Y encima de amarillo, la contribución, ¿no? Sí. Este porcentaje sería la carga de competencia digital total también. Luego, esto de todas maneras, este porcentaje está ligado a área, subcompetencia, criterios de desempeño e indicadores. Es decir, esto forma parte de un árbol. Pues puede hacer una tarea que tiene indicadores de diferentes partes. Entonces, la parte del porcentaje, o sea, no es una cosa matemática... Mira, si quieres escribir, pues no. Mira, en una tarea... A ver. Esa. ¿Esta era una tarea? No, la última. Si pinchamos sobre el porcentaje, nos dice en qué área estamos trabajando, que sería en el área 2, la comunicación digital y colaboración, con un 4%. Si vamos a subcompetencias, nos dicen en qué subcompetencia trabajamos. Que sería la 2.2, en colaboración a través de tecnologías digitales, con un 20%. Lo que... El objetivo es conseguir por lo menos un 70% en cada una de las subcompetencias. Para decir que hemos superado un área. De todas más, eso tampoco nos tiene profesional. No nos importa, no. Y... Porque los chavales, cuando vayan haciendo tareas, van a ir, de alguna forma, acumulando competencia digital. Y eso lo van a ver reflejado. Cuantas más asignaturas estén aplicadas y más escenarios estén haciendo, pues más van a conseguir. Pero bueno, es que si se van a hablar cosas del tipo de hablar gente que tiene un área muy desarrollada y otra menos, en función de... Aquí el tema son las optativas. Por eso os decía que sois más importantes en las asignaturas generales, porque los vais a tener a todos. Y tenéis que hacer un poco de base. Luego las optativas, pues un chaval puede tener cinco optativas, o dos, cinco no, pero las tres optativas que tenga, pues en las tres resulta que tiene un profe que está metido en crisis. Y otro a lo mejor no tiene ningún profe en las optativas. Entonces, es que no es que no consiga competencia digital, es que tampoco tendríamos opción. Pero bueno, no creo que sea importante. Pero bueno, ellos van avanzando y ellos conseguirán una insignia. Cada vez que completen una subcompetencia, bueno, pues eso es un poco... Sí. Sobre todo motivación para ellos, ¿no? Yo no tenía nada más. ¿No me vais a preguntar nada? Pues entonces, yo creo que no sé a quién le toca, pero nos van a enseñar otro escenario. Y así os vais imaginando un poco el tipo de cosas que van a hacer y que después vamos a insertar en la revista. Bueno, pues tenéis la mala suerte de que no sea José Miguel vuestro facilitador. Pues vais a ver un momento otro escenario que os voy a presentar. Bien, ha dicho antes José Miguel que se trata de que en este escenario que hemos visto del principio escolar vayamos interrando lo que creamos nosotros. Bien, pues vamos a ver uno de ellos, que es en concreto... Un momento... A ver, ¿qué hay aquí? Esta... Ah, bueno, lo vamos a poner en castellano. Aquí está. Estaba el último. Ya veis, damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, es una tarea, un proyecto que se les puede proponer a los chavales. Creo que ellos lo ponen como incluso para alumnos de intercambio que queramos, en el caso de que los tengáis, y si no, bueno, también podría servir para... para promover un poco, para conocer mejor nuestra zona. Y la tarea final que proponen es la creación de un mapa con una serie de lugares de interés que cada grupo determine según los criterios que ellos mismos van a decidir. Entonces se trata, por tanto, de crear un grupo, varios grupos de alumnos que decidirán una serie de lugares y luego los integrarán en un mapa que van a crear. Antes decía Josemí que está bien integrar todos los contenidos en el periódico escolar. Una manera de hacerlo en concreto con esto que vamos a ver, con este escenario, con esta unidad eléctrica que llevaba él, bueno, pues se puede hacer. En última instancia veréis que propone una especie de feria en la clase para que cada grupo presente el mapa que han hecho ellos con las visitas más interesantes en la zona. En este caso, pues en la zona de Tudela, o hay algunos que estáis también en Corella, en fin. Bien, entonces, en esa feria podemos establecer una especie de votación entre ellos y el que más guste o el que mejor consideren que sea realizado por los compañeros, pues bueno, ahora tenemos ahí un mapa que podemos integrar en el periódico escolar. Donde puede aparecer, oye, estos compañeros han hecho un mapa, una ruta... Bueno, entonces, en todos los escenarios tenéis al inicio una, ya veis aquí, escenario, damos la bienvenida y tal. Ahí os explica en qué consiste un poco cada escenario, de qué va y demás. Bueno, aquí lo ponen, ellos creen que las asignaturas más afines a lo que pretenden trabajar son lenguas extranjeras, historia, también, por supuesto, lenguas propias, por supuesto, y también, yo creo, a mí me parece que tecnología también podría encajar bastante bien. Incluso, incluso, matemáticas, porque hay un momento dado en el que les van a pedir hacer una serie de hojas Excel para, bueno, para volcar una serie de datos. En fin, las asignaturas que se pueden amoldar a lo que nos piden, bueno, pueden ser diferentes. Y, en virtud del tipo de profesorado que se haya apuntado en un curso u otro, puede ser un escenario propio. También os quiero comentar en todos los escenarios, en muchos de ellos encontraréis, veis aquí pone notas para el profesor, bueno, si abrimos... A ver si lo veis, aquí está... Bueno, es simplemente una explicación más detallada, que eso lo podéis imprimir incluso, veis, fijaos, ¿no? Cualquiera de vosotros que decida que va a trabajar este escenario, esta unidad didáctica. Bien, pues, puedo imprimirme esta, digamos, chuleta, la que está pormenorizado por más detalles, pues, un poco todo. Ya veis, aquí viene... Se detallan, pues, cuántos minutos tienes que dedicar a cada actividad, cuánto tiempo... El tiempo es orientativo. Hemos comentado entre nosotros alguna vez que quizá son excesivamente optimistas con el cálculo del tiempo para algunas actividades, pero, por otra parte, yo creo que también igual puede ser un desafío para nosotros el intentar que el alumnado, que nuestros chicos y chicas, bueno, intenten por primera vez, a lo mejor, cumplir y ser serios con las horas. Es decir, lo que hablábamos antes, en mi primera intervención os decía que tiene que haber un cambio de paradigma y a veces nos encontramos que cuando nosotros transmitimos a los chavales otras maneras de enseñar, ellos a veces tienen resistencias porque continúan todavía con la misma manera de aprender, que es estando callados y no quieren muchos niños. Bien, entonces, creo que Cris nos ofrece a través de esto, de esta serie de escenarios, también la posibilidad de pinchar a nuestros alumnos para que el trabajo que tienen que hacer lo tienen que hacer en clase y sean eficaces y eficientes también, entre otras cosas, con el tiempo. Si decimos, oye, esto, venga, en media hora, pues vamos a intentar hacerlo todos en media hora, por ejemplo. Aunque ya os digo que a veces a lo mejor necesitaremos más y otras veces menos. Bueno, aquí tenéis, por lo tanto, ya veis un poco una chuleta, digamos, o un mayor detalle de todo lo que vamos a ir trabajando en el escenario. Por lo tanto, lo que traéis aquí es lo que pone ahí, notas para el profesor. Bien, luego tenemos aquí la actividad, bueno, simplemente, en cada actividad tiene una serie de tareas, y si os dais cuenta, las actividades están en negro, ¿veis? Bien, y por lo tanto, cada actividad, cuando pincháis en la actividad en negro, veréis que hace una presentación de generar esa actividad y de qué van a ir también las tareas, digamos, utilizando también otro, nuestro vocabulario a veces que ha sido más familiar entre los docentes, los ejercicios que luego van a ir haciendo dentro de esa unidad. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dicen, el docente introducirá, presentaréis el escenario, del que se trata, tal y cual, bueno, la tarea que sería, bien, ya veis, esto es un poco lo que va, aquí os cuenta lo que vais a tener que contar en algún lado, y aquí veréis que en cada actividad muchas veces encontraréis material que os va a servir de ayuda y, a ver, si está aquí, ¿veis? Lo que hablaba antes José Villar, aquí tenéis ya, para esa tarea, el instrumento de evaluación que os va a ayudar, ya veis, por ejemplo, aquí se trata, en la primera actividad ellos van a dividirse en grupos y esos grupos van a elegir qué roles tienen que hacer. Entonces, nosotros aquí nos encontraremos con una rúbrica que nos ayuda a evaluar esos roles y que además para el alumnado también pueden ser de mucha ayuda, porque de esa manera cuando ellos estén decidiendo quién se va a encargar de hacer un papel u otro dentro del grupo, de cuál va a ser su cometido, bueno, aquí pueden ir aprendiendo, ¿no?, de qué se trata, bueno, y así con las diferentes actividades. Bueno, aquí tenéis, ya veis, los roles, en concreto, aquí además nos encontramos también, a ver, nos ha abierto, bueno, a ver si, fijaos, ¿veis? Tenemos aquí una pequeña rúbrica que puede ser muy interesante y que además yo creo que podemos usar no solamente ahora en Cris, sino que lo podemos guardar para otras veces, que nosotros, a partir de ahora, o habiendo trabajado antes también en grupos, bueno, esto puede ser también enriquecedor, podemos encontrar, ya veis, material que nos puede venir muy bien. Ya veis aquí las funciones, las responsabilidades de cada rol, ¿no?, dentro del grupo. Esto se reparte a los chavales, ellos saben a qué se comprometen, en fin, y esto ya no hay que pensarlo, está dado, por el problema de la tierra. Bueno, y así, en definitiva, en otros muchos trabajos. Bueno, aquí tenemos, cada, ya veis aquí, sigue, la primera actividad es más o menos, sobre todo, tiene que ver con el proceso burocrático de trabajo en equipo, ¿no?, cómo van a comunicarse con el profesor, quién se va, van a recoger en un diario cada día lo que trabajan, etc., ¿no? Y en eso estaremos en esa primera, en la primera actividad. Bueno, y aquí hay una pequeña, también una autorreflexión, tienen que escribir cómo se han sentido, en fin. Bien, luego ya aquí empieza ya propiamente lo que es el objetivo final de la tarea. Una vez que han aprendido, de alguna manera, a trabajar en equipo, cómo lo van a hacer y cómo se van a comunicar, bien, ya entramos en ahí. Y en este caso se trata, bueno, de ir viendo cuáles son los, ya veis aquí, como he vuelto a pinchar en negro, fijaos, os he dicho actividad, y aquí he desglosado dentro de esa actividad, qué ejercicios. ¿Qué tareas tienen que hacer? Bueno, ya veis, en el primero sería seleccionar los lugares de interés, hacen luego una encuesta, una encuesta online, con unos instrumentos que están también dentro de la plataforma, una especie de votación entre sus conocidos, sus familiares, y luego, en una hoja de cálculo, sumarán qué lugares de interés que ellos han propuesto son los que más votos tienen, y por último harán también una pequeña reflexión por escrito de cómo se han sentido, de cómo decidieron, cómo se han decidido por unos lugares de interés y no por otros, en fin, una reflexión del proceso. Siempre hay en este escenario una actividad final, y en muchos otros escenarios también, en cuatro, tres, de reflexión sobre la totalidad del proceso de una actividad. Nosotros hemos hecho aquí cuatro pasos, bien, ¿y por qué los hemos hecho? Bien, es una manera también de integrar la lógica del pensamiento y la lógica del razonamiento de lo que uno hace. Bien, ahí tenéis, por lo tanto, esas tareas, y por último, en la última actividad, vuelvo a pinchar, y ahí aparecen qué otras tareas. Crear una tarjeta digital del lugar de interés, es decir, una vez que hemos elegido cuáles son los lugares de interés, por medio de la votación, que vamos a integrar al final en el mapa, ahora vamos a crear una especie de ficha, de pequeña ficha, con una información relevante sobre esos lugares de interés que hemos decidido entre todos. Entonces, lo primero es crear una tarjeta digital, que también hay una manera bastante simple de hacerlo, luego una revisión entre ellos, para saber si efectivamente esa información es relevante o no, y si es correcta o no, que es interesante, y luego, por último, está ya el añadir esas tarjetas, esa información en un mapa. Hay una, bueno, si queréis podemos entrar al detalle de añadir la información en un mapa, porque esto es bonito, y vamos a ver un mapa creado de esa manera. Aquí el propio sistema nos envía a un tutorial, para crear un mapa, ya veis, de este estilo, en el que, personalizado, en el que nosotros, cuando pinchemos, saldrá el lugar de interés que nosotros hemos introducido previamente. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí viene el proceso, que es bastante sencillo, ellos lo, vamos, lo harán rápidamente, de crear un mapa personalizado en Google. Pero es que además yo creo que esta actividad, para ellos, puede serles muy atractiva, porque incluso se les puede proponer, yo estaba pensando, yo estaba pensando, cuando vaya a ir de viaje con mis hijos, para que, en fin, no estén todo el rato con la tablet, o mirando las musarallas, o quejándose de cuánto falta, una de las cosas que se puede hacer es decir, oye, cuando vayáis a ir con el próximo viaje, con vuestros padres, a donde sea, oye, ¿por qué no hacéis un mapa con los lugares de interés que consideréis en ese recorrido, y lo personalizáis, y así luego lo miráis desde el móvil? Es decir, que yo creo que puede contextualizarse en lo que es su vida diaria de manera bastante sencilla, y le pueden coger gusto, y para nosotros también. Ya veis que, bueno, no es muy complicado, creo, ya lo haremos, y bueno, yo os animo a que aquellos que de vosotros que participéis, pues bueno, pues nos lo tomaremos con, pues eso, no iba a decir con deportividad, ¿no?, pero con interés, y yo creo que con ilusión, porque también, bueno, uno aprende un montón de cosas para lo mismo, y de esa manera también para los demás. Bueno, pues esto es, entonces, una vez que ya se han creado los mapas, la última actividad, bueno, pues puede ser lo que os he comentado de trabajo, la persona coordinada compartirá el enlace, veremos el mapa, y veremos cuáles son los mejores. Se puede hacer esa otra actividad que os he comentado, de la feria, el último día, vemos quienes presentamos cada uno de nuestro mapa, y el mapa mejor, luego se lo enviamos a nuestra redacción del periódico, donde estarán deseosos de tener material para que el grupo de edición que ha hecho José Mí, decida, bueno, y maquete, aquello. Entonces, bueno, de esta manera, le vamos dando sentido un poco a todo, a lo que vamos haciendo, y también al periódico. Y bueno, esto es, este escenario. Pero vamos, hay diez, y no veis. Ya veis que está bastante, que está muy detallado, y que para nosotros, aunque apagar parece, es bastante intuitivo, la cuestión es que, bueno, que todo, como aquí, como en mayo del euro, funcione como un trabajo, que la pantalla esté bien, que la conexión sea buena, en fin, todos esos inconvenientes que a veces, bueno, pero a veces no. Por ahora, bueno, y ahora, no sé quién es. Muy bien, Paula. Sí. Te invito a las uñas, se mueve. Así. Bueno, pues, bueno, pues, pues, bueno, pues, bueno, Pues yo os voy a explicar el escenario dentro, ¿vale? Este escenario en principio, como os ha dicho Elena antes, no es uno de los tres escenarios que se seleccionaron, sino lo que hemos creado nosotros con el fin de que pueda ser utilizado en cualquier asignatura, de manera que si a un profesor en su asignatura ve que los contenidos de los demás escenarios no se acoge muy bien a su currículo de la asignatura, pues podría utilizar este escenario, ¿vale? ¿Cómo lo hemos diseñado? Bueno, pues en principio lo hemos diseñado cogiendo actividades y tareas de otros escenarios que tienen también alta carga de competencia digital, que es lo que nos interesa, que el alumnado vaya adquiriendo esa competencia poco a poco, y entre comillas los hemos vaciado de contenido, de manera que hemos dejado, digamos, la estructura de la actividad o de la tarea, pero luego el contenido lo introduce el profesor, ¿de acuerdo? De manera que por eso hemos considerado que es un escenario abierto a cualquier asignatura, ¿vale? Porque no ofrecen los contenidos determinados. Entonces en concreto le hemos llamado línea del tiempo, ¿por qué? Porque el objetivo principal es precisamente ese, es la creación de una línea del tiempo. ¿Sobre qué? Pues sobre el tema que el profesor considera oportuno en su asignatura. Una línea del tiempo se puede hacer, por ejemplo, en la santa de biología, sobre la evolución de los homínidos. O incluso en una asignatura como física y química, simplemente una línea del tiempo con los pasos a seguir en un determinado experimento de laboratorio. ¿De acuerdo? Es decir, se puede un poco acoclar a cualquier cosa. Si tienes una asignatura de música, pues se hace una línea del tiempo con los autores relevantes de estos últimos siglos, ¿eh? Con lo que cada profesor en su asignatura le encaje. ¿De acuerdo? Bueno, para llevar a cabo en la línea del tiempo, que sería un poco como el producto final del escenario, previamente hay que hacer pues toda una serie de búsqueda de información, de selección, ¿vale? Compartirla, bueno, toda una serie de tareas. ¿Vale? Bien. En concreto el escenario contaría con tres actividades con sus correspondientes tareas. Tendría una duración aproximada de unas seis horas y media de dedicación en el aula y, bueno, os voy a pasar a explicar un poco con detalle, para que veáis un poco con detalle, en orden, cómo se llevaría a cabo el escenario, las diferentes actividades y tareas. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que al alumnado, que vosotros veáis actividades y tareas, cuando vosotros demandéis al alumnado el trabajo o la realización del escenario, sólo van a ver las tareas. ¿De acuerdo? En realidad es lo que ellos tienen que hacer. Es muy importante que tengáis en cuenta que siempre, al final de cada tarea, el alumno os tiene que, bueno, tiene que introducir el resultado de la tarea o un comentario, deciros, he realizado esta tarea, lo tiene que introducir en la plataforma. ¿Por qué? Porque si no, por mucho que imaginaos sea, no sé, hacer un documento en Google, compartirlo con el profesor y con los compañeros del grupo sobre la búsqueda de información, eso, evidentemente, al estar compartido en Drive, el profesor lo ve, ¿de acuerdo? Pero no se evalúa a través de la plataforma. ¿De acuerdo? De manera que es como si, entre comillas, el alumno no lo hubiera hecho, de cara a adquirir la competencia digital en la plataforma y ir avanzando en el escenario. ¿Entendéis esto? ¿Me explica un poco? Vale. ¿No? ¿Sí? Entonces, para ello, al final de cada actividad, el alumno tendría que crear aquí una evidencia, esto va a aparecer en las tareas, ¿eh? El alumno lo va a ver al final de cada tarea, ¿de acuerdo? Y vosotros también. Pero bueno, es importante que, sobre todo, que lo recordéis a los chavales porque, bueno, ya saben, ¿no? En general a los chavales como son, ¿no? Que igual han hecho la tarea y como ya está hecha, ahí tú la puedes ver porque la han compartido, pues ya está hecha. ¿Vale? Pero luego no queda constancia, no queda evidencia aquí. Entonces, tendrían que crear aquí una evidencia y, bueno, mandarle un título, creo una como ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La voy a ponerla. ¿Qué pasa? ¿Te lo veo claro? ¿Te lo veo? Sí, por favor. Arriba la mancha. Gracias. Gracias. Pues aquí se puede subir una imagen, se puede seleccionar también un archivo, puede subir un archivo, el alumno puede subir el trabajo o simplemente, si no es necesario, puede escribir un mensaje al profesor, enviárselo, de manera que por lo menos ya queda constancia. Ella ha hecho el documento, ya ha hecho esta tarea, ha hecho el documento que se me solicitaba y lo he compartido con él, por lo menos para que de cara a que luego el profesor evalúe la tarea, quede reflejada aquí. En la plataforma, ¿sí? Porque si me lo digo que es como si dijéramos no lo hubiera hecho. Pues en la primera actividad de este escenario, como en todas, es una actividad como introductoria. Se haría una presentación, digamos, a los alumnos de qué va a consistir el escenario, se puede explicar el tema del escenario, cómo van a trabajar, cómo se va a evaluar, un poco todo, ¿de acuerdo? Aquí se aparece incluso cómo hacer una búsqueda eficaz en Internet, se les puede indicar un poco, también, como se puede hacer una búsqueda, pues es buena en Internet. Bien, luego, la primera actividad sería esta. Sí, es lo que les decía, que bueno, la plataforma funciona muy bien, pero hay siempre pequeñas cosas. Aquí, por ejemplo, las actividades no están ordenadas. La actividad de presentación, que desde la primera aparece la última. Eso no hemos cargado hoy mismo en la plataforma, entonces igual es eso. Y bueno, no. Nos encontraréis cositas así, porque os digo, es innovación y es pilotaje, no es un producto terminado y que esté validado. Necesitamos que lo probéis para validarlo. Y que nos cuenten los problemas. Y que nos cuenten, claro, sí, sí, nos tiene que llegar, eso es lo interesante. Donde habrá varios cuestionarios y evaluaciones a lo largo del pilotaje para recoger información. Y que nos contéis qué es lo que funciona, qué partes, cuál os sobran de la plataforma. Decís, esto no me interesa o realmente me interesa eso. A nosotros como departamento de educación nos interesa para un futuro, no sabemos qué va a pasar después de Cris porque habrá una evaluación, pero nos interesa saber, pues a los docentes lo que les gusta son los escenarios o lo que les interesa es el marco o la analítica de datos que hay por detrás. Para nosotros eso, recoger todo eso e intentar que el curso que viene, pues poder seguir, continuar en el mismo camino. Quitar las cosas que no interesen y continuar con las que estén bien. Bueno, pues sí, que me equivoco. La primera actividad es esta. La representación, la creación de grupos y organización. Pues en principio, al principio de cada actividad y cada tarea os aparece también la creación para que os hagáis una idea para organizaros vosotros. Evidentemente, son duraciones, pues estimadas. Igual en alguna actividad, como ha dicho antes en Ike, podéis tardar más, en otras igual se puede tardar menos. Depende. Bueno, entonces en la presentación simplemente, pues es lo que os decía, explicar un poco en qué consiste el escenario, el tema, cómo se va a trabajar el escenario a través de la plataforma, que van a tener que realizar una serie de tareas, que van a tener que crear una evidencia cada vez que hagan una tarea, bueno, les explicáis un poco en general todo lo que sería el trabajo. ¿De acuerdo? Y luego, también, en esta tarea se crearían los grupos de trabajo. La mayoría de estas tareas, de las tareas de este escenario, están enfocadas para ser tareas colaborativas. Pero sí que es verdad que, si algún profesor quiere, también se pueden hacer de manera individual. ¿Vale? Pero bueno, enseña como se quiera. Entonces, en principio, el profesor, en este caso, elegiría los grupos, diseñaría los grupos, que en principio deberían de ser de cuatro alumnos, cada uno, y en esos grupos cada alumno adquiriría un rol diferente. Es importante que, a lo largo del escenario, los alumnos de un mismo grupo vayan cambiando de rol. ¿Para qué? Pues para que hagan un poco todas las funciones que se pueden hacer dentro de un grupo. Pero siempre que cambien de rol, se lo tendrán que comunicar al profesor. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el secretario que es el encargado de escribirle mensajes al profesor, de, claro, si van cambiando conforme quieren, en los grupos, pues es un poco caótico para el profesor. Al final de la creación de los grupos, pues harán un pequeño resumen de lo que han aprendido de la introducción y crearán, bueno, pues aparece aquí la primera evidencia, que enviarán un poco, que compartirán con sus compañeros y enviarán al profesor. ¿Vale? Luego, la segunda tarea dentro de esta actividad es la creación de una carpeta de Google Drive. En este caso, pues el profesor tendrá que explicar a los alumnos por qué es importante crear una carpeta, ¿verdad? Por qué es importante, qué aporta la posibilidad de compartir, cómo se puede compartir todo lo que se introduce en una carpeta, se puede hacer más, el acceso más público, más privado, se puede restringir solo al grupo, al grupo más el profesor, evidentemente el profesor tiene que estar incluido en todas las carpetas del red que hagan todos los grupos. ¿De acuerdo? Para, claro, poder tener acceso y ver todo lo que van haciendo y van subiendo a la carpeta. Y igual al final, pues cada estudiante tendrá que crear una evidencia en la que explique cómo ha organizado la carpeta, el grupo, cómo se ha compartido y hacer una pequeña reflexión sobre qué le parece. Bueno, ahora la segunda tarea sí que sería propiamente ya la búsqueda de información y la generación de la línea del tiempo. Esta actividad es la que más duración tiene, son cuatro horas en total. Es la más larga. Bueno, en este caso el profesor creará un documento de Google en el que los alumnos, una vez que vayan encontrando información, la irán incluyendo en ese documento. Un documento en el que trabajen todos los del grupo de manera colaborativa. Y luego, bueno, se puede compartir también con el resto de los alumnos. ¿Y cómo buscará la información el alumnado? Pues en principio contestando unas preguntas sobre el contenido del escenario que el profesor hacía diseñar. No una búsqueda así muy general, que también para los alumnos es más difícil, normalmente. Busca sobre la información sobre los autores de la generación del 27 y hace una línea del tiempo. Pues igual es más complicado que si les haces unas preguntas guías para que busquen información. En principio, esas preguntas el profesor se las enviaría a los alumnos a través de la red social de la plataforma. Crearía un grupo con los alumnos y de esa manera les enviaría la información. Bueno, una vez haya conseguida la información, crearán la línea del tiempo. Para crear la línea del tiempo, se realizará con una herramienta de creación de aquí, del tiempo que está incluida en la plataforma, que es esta de aquí, TimelineJS. Bueno, u otra, que consideréis, pero bueno, está en principio, está incluida en la plataforma, entonces ponéis la otra conseja en utilidad. Una vez creada la línea del tiempo, en este momento es cuando el profesor tiene que hablar a los alumnos un poco de los aspectos éticos y legales de cualquier trabajo creativo que se haga. Bueno, pues una línea del tiempo, pues un documento, una presentación, subir un vídeo a YouTube, de manera que se haga un poco, pues, de la autoría, de los trabajos, de qué tipo de licencias existen. Ya sabéis que hay imágenes que se pueden utilizar, o las que no se pueden utilizar, o las que se pueden utilizar y modificar. De acuerdo, todo esto, pues se puede hacer utilizando el buscador de Creative Commons. De manera que los estudiantes, una vez que investiguen los diferentes tipos de licencias que existen, tendrán que dar una licencia a su trabajo, a la línea del tiempo. ¿Vale? Aplicar las licencias a la línea del tiempo. Es decir, pues nosotros hemos decidido que esta línea del tiempo pueda ser utilizada con fines comerciales, imaginaos. O no. O que no puede ser utilizada para nada, que solo es vuestra. ¿De acuerdo? Esta tarea de aquí, nada, ya lo sé yo porque se va a eliminar. O sea, no aparecerá. No puedo, se va a corregir, entonces esa no acabará. Y por último, la última actividad sería crear una historia, porque con mi historia se refiere a vivencia, a historia, en el escenario, y hacer una pequeña presentación. Para ello, bueno, a través de la herramienta Portavili, que os he explicado antes, yo sé quién ha sido, José Miguel, José Miguel. José Miguel, pues crearán una presentación un poco con todo el trabajo que han realizado y aportando también un poco, pues, sus reflexiones sobre el trabajo hecho. ¿De acuerdo? Y, por último, sería hacer una autorreflexión. ¿En qué consistiría? Bueno, en escribir un ensayo, un escrito, cada alumno escribiría un ensayo en un documento digital, en el que haríamos una autorreflexión de todo el escenario, un poco en general. ¿De acuerdo? De lo que han aprendido, de cómo creen que ellos han desarrollado su competencia digital, del trabajo en general. Y lo enviarán también al profesor, siempre como una dilencia. Bueno, para que quede constante. Y esto sería un poco el escenario neutro. Ya os digo que no he hablado de ningún tema concreto, porque el principio se ha enseñado para eso, para que sea abierto, para que decidáis vosotros sobre qué hacer esa línea de tiempo. Si tenéis alguna ayuda o hagáis una pregunta. A ver, yo ya me estaba imaginando la revista con dos mapas, los dos mejores mapas, con dos lugares y también, pues, por ejemplo, dos líneas del tipo de dos temas diferentes que el profe ha elegido de su asignatura y todo eso, pues, ya al final en la revista. Y así, y insistir, que cada profe está haciendo un escenario, o sea, esto lo está haciendo, por ejemplo, el de física, en el que explicaba Miquel, pues, lo ha hecho tecnología, decías, ¿no? Sí, por ejemplo, y el de lengua está haciendo la revista que vamos de horas que no son todas para el mismo profe. Bueno, pues, yo te voy a presentar el último, que es el más divertido, porque son para matemáticas y las matemáticas son las matemáticas. Entonces, vamos a jugar todos un poco. Este es un escenario súper sencillo, bueno, como digo, orientado a matemáticas, tecnologías, a tecnología o a TIC. Y, a ver, si lo encuentro, bueno, aquí en la plataforma hay un montón de escenarios en un montón de idiomas, y que lo metía que entré, pues, igual os va a pasar en todo, los en griego, hay un buscador, y vamos a hacer este, el juego que alcanza los 20 en primer lugar. Es un escenario, como os digo, para matemáticas, tecnología o TIC. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a diseñar un juego de ordenador, y en este juego vamos a intentar que el ordenador sea el más listo de todos y que gane siempre. Entonces, hay tres tareas, tres, hay diferentes, tres actividades, pero tres tareas principales que son las que van a tener que hacer. En la primera, les contamos esto, hay este juego, es el juego alcanza los 20 en primer lugar, y en este juego se demuestra que el ordenador es tonto. Y vosotros lo vais a ver, lo vais a practicar, y vais a llegar seguramente a la misma conclusión. Entonces, tarea número uno, tenemos un juego, a ver, jugando uno, le llaman The Silly Program. ¿Quién quiere venir a jugar? Un voluntario. Carlos ha levantado la mano. Carlos, mira, tenemos esta línea, del uno al veinte. En turnos, tenemos que ir avanzando. Podemos dar un paso cada vez, un saltito, o dos. Esto no es interactivo de que se hacen. Empieza siempre el ordenador, y el ordenador ya ha empezado. Ahora ponemos aquí cuántos pasos quieres dar, uno o dos. Esa es la opción que tienes. Tienes que llevar el primero a veinte. ¿Tienes que ir con un segundo o dos? Ah, sí. ¿Ahí? Sí, con un segundo. Sí. Venga, vos que avanzas, y el ordenador avanza otra vez. Venga, piensa, eh. Piensa, porque es el juego tonto. A ver si va a suceder. Bueno, en el escenario les dejaríamos a los chavales este juego, les dejaríamos que prueben, y que vean si son capaces de ganar al ordenador, que seguramente que sí que puedan, porque no es muy complicado. Gracias, sudada. Venga, tienes que llevar el primero. Eso. ¿Una vez que me has hecho esto? Bueno, ¿ya han jugado varias en el ordenador? ¿Ven cómo funciona? Dicen, bueno, pues es que el ordenador, yo soy mucho más lista del ordenador. Os voy a pasar unos folios y vais a practicar entre ellas. Venga, haceros una línea del uno al veinte, a ver si conseguís, a ver quién es el más listo. Eso es lo que te hace. A ver, no, solo con usted. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Pues es... ¿Qué estamos trabajando en este escenario? Pues la resolución de problemas y el pensamiento computacional. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que estamos haciendo empieza siempre el ordenador. Uno tiene que decidir quién es el ordenador. El ordenador empieza. ¿Puedes avanzar uno o dos? ¿Tú tienes este patrote o para ti? ¿Tú tienes dos? ¿Puedes avanzar uno o dos? ¿No? ¿Es todo? ¿Quéra es el ordenador? No. Pues el ordenador está... Un ordenador está... Gracias. 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 papel es más inteligente que el resto de la humanidad. El otro estudiante puede tener la ayuda del resto de la clase. En este papel va a tener una solución a este problema y va a demostrar que con el papel puede ganar a cualquiera de la clase. Claro, ¿cuál es el objetivo? Encontrar una solución al problema. Ellos lo van a hacer en papel, van a pensar, van a ir descomponiendo, diciendo ¿qué pasa cuando hago esto, cuando hago lo otro? Paso a paso y cuando lo tengan o cuando crean que lo tengan, vamos a ir a otra tarea. En la tarea 2 es cuando empiezan a jugar y crear el papel inteligente. Todo esto después se tendrá que mandar al profesor como evidencias para que ellos puedan tener la evidencia de que se ha hecho trabajo, que hay un pensamiento detrás y que se está trabajando la competencia trabajar. Y en la tarea 2.1 ya nos vamos a ir y vamos a programar. Nos van a dar el programa tonto. Espera, que no nos sale el programa. Aquí está. Esto es un tipo de scratch. Este es el programa. Es el programa que es tonto. Lo tenemos que mejorar. Tenemos que mejorarlo para hacer que el ordenador siempre gane. Como ya hemos hecho nuestras hipótesis y nuestros planteamientos de cómo hay que ir avanzando o no, como ya hemos visto un ejemplo que nos ha dado el profesor, tenemos que pensarlo y llevarlo aquí. Programar este juego para que sea un juego ganador. Y eso es todo. Es un escenario muy sencillito. Ellos consideran que dos horas y cinco minutos. Y nos interesa por eso porque desiniciamos en el mundo de la programación. A muchos alumnos que igual no van a tecnología ni a TIC. Pero es interesante porque es una forma diferente de pensar. Es un lenguaje diferente. Nos va a llevar muy poquito rato en clase. Se lo van a pasar bien. Incluimos la amplificación. Se convierten en programadores y demuestran que pueden ser los más vistos. Y luego esto en una cena, no sé qué, pues una vez que tienes el truco, pues triunfas. Y eso es todo. Muy rápido. Pronto. Sí, quizá Elena, una cosa. Quizá este, en concreto este escenario, es muy interesante, sobre todo para los de MATE. Porque quizá los de TIC o los de IFO puedan, o los de tecnología, puedan tener en otros escenarios más fácil su encaje. En principio para los de MATE es más complicado que en otros se encuentre algo tan adecuado. Es cortito. Pero luego siempre podéis coger la línea del tiempo y hacer ahí unos avances. Pensad, ser creativos, pero bueno, si vosotras veis. Elena, que además de la línea del tiempo, pudiera ser también como una mitología, paso uno, paso dos o paso tres. Porque a lo mejor para las materias así de biología, o de física, pues como un procedimiento de resolución de problemas o de cómo hay que hacer. Sí, sí, sí. Puede ser cualquier cosa que se te ocurra poner en una línea del tiempo. Decía Paulo, un experimento también. Un experimento, como la fase sea algo así. Bueno, un poquito de creatividad tendréis que saber. Tendréis diez escenarios. Cuando vengan aquí al centro y cuando los veáis, cuando vengan las credenciales para entrar a la plataforma, lo revisáis, veis. Si veis que algún escenario os gustaría hacerlo, pero que ese contenido no se ajusta a vuestra asignatura, podemos siempre crear un escenario neutro, como el que hemos creado en la línea del tiempo, sin contenido, y que vosotros lo dotéis de contenido. A mí no me cuesta demasiado. Y a mí no me cuesta demasiado. Los idiomas dicen, pues, francés, alemán. Los escenarios están ahí. Si alguien lo quiere hacer en alemán, lo que me tiene que dar es una traducción de las tareas, que es lo que va a ir para los chavales. Yo, alemán y francés, no sé. Entonces, si me dais esa traducción, yo lo hago un copio, pero la meto al escenario y tenéis el escenario para alemán o para francés. ¿Vale? En inglés se pueden hacer todos. Todos están también en inglés. Puede ocurrir que igual todos queréis hacer el mismo escenario. Pues sí, puede ser. Habrá que hablar, ¿no? Y llegar a acuerdos. Y a veces también incluso se puede hacer un escenario entre igual dos materias diferentes y por cuestión de carga horaria. A lo mejor no podemos enfrentarnos a un escenario de 12 horas con una asignatura, por ejemplo, con la ética de cuarto, pero podemos ayudar en dos o tres escenarios haciendo una actividad. En fin, de eso precisamente hablaremos ya cuando entremos al detalle y aunque pueda apabullar un poco todo esto, lo importante es que cada uno de nosotros vayamos encontrando aquel escenario que mejor se adecúe a lo que podemos hacer en curso. Yo sé que hay alguien de educación física aquí. ¿Ha venido? Ah, pues no ha venido. Estaba apuntado. Bueno, si tenéis dudas, no dudéis en contactar con, bueno, en Bahía del Ebro, con, y en la dama, con Míker, y directamente conmigo. Pero quizá, quizá lo mejor es que, si no os importa demasiado, pues o bien a Carlos o bien a Cristina, le comentéis y vosotros. Vamos, una vez que yo ya me presento y tal, podéis hacerlo directamente, tampoco quiero cargar. Pero bueno, pues ellos tenéis más facilidad de... Lo que sí que había gustado, por lo menos si hay que tener una idea de lo que sí que hacía por ahí unas horas, que igual yo tendría que andar con el WhatsApp, que coincidíamos bastante, pero eso se llamaba Marcos o Segunda, que no sé qué, pero había raíces horas donde al menos todos podemos irnos en grupos, ¿no? Bueno, yo entonces te veo a una persona que me quedas menos de ti, ¿eh? A mí es mucho que me gusta mucho. Claro, claro. Y bueno, animaros a todos. Y a partir del 1, a partir de las 3. ¿Qué va a ser? Ah, no va a ser demasiado confundida, ¿sí? Gracias.